José Leonardo Murialdo Padre de la caridad Que tú nos guíes al cielo Y nos des trabajo y paz Oh, San Leonardo Murialdo Padre de la caridad Que tú nos guíes al cielo Y nos des trabajo y paz Tú transformas a estudiantes y artesanos En las flores perfumadas del altar Por sus almas van guiando para Cristo Como hostias de oración y santidad Oh, San Leonardo Tu gracia y luz Nos guíes siempre Hacia Jesús Oh, San Leonardo Murialdo Padre de la caridad Que tú nos guíes al cielo Y nos des trabajo y paz Oh, San Leonardo Murialdo Padre de la caridad Que tú nos guíes al cielo Y nos des trabajo y paz Trabajar en el silencio Trabajar en el silencio es tu consejo Porque el bien solo el Señor debe saber En la senda del servicio siempre alegres Distintivo de tu acción, amor y fe Oh, San Leonardo Oh, San Leonardo Tu gracia y luz Nos guíes siempre Hacia Jesús Oh, San Leonardo Murialdo Padre de la caridad Que tú nos guíes al cielo Y nos des trabajo y paz Oh, San Leonardo Murialdo Padre de la caridad Que tú nos guíes al cielo Y nos des trabajo y paz Que tú nos guíes al cielo